Hola amigos, ya voy a comenzar a preparar esto. Miren, mi suegra me vino a ayudar a cocinar, ella preparó todo esto y nada más me dejó esto para que a la mera hora haga los chilaquiles. También me preparó otras cosas. Ahorita lo que voy a hacer es rallar queso, es por eso que saqué esto. Así que eso va a ser para acompañarlo con los chilaquiles. También me ayudó a limpiar mi estufa, me lavo mis trastes, no, la verdad que sí, me he hecho una ayudadota. Esa cuchara con Nutella que ven ahí, yo la acabo de utilizar, pero sí, miren, me dejó bien limpiecito. Aquí ando haciendo unos... ya saben lo que le gusta a Lian. Mi suegra ayer vino, como les platiqué, y me cocinó, me dejó algunas cosas preparadas. Entonces esto voy a hacer para Lian porque nosotros vamos a encargar comida. Ya que para esto iba a querer yo una ensalada y pues ya no me dio tiempo de ir a comprar y ya tenemos hambre. Entonces es lo que le voy a preparar a él y nosotros vamos a encargar comida. Unas milanesas, ahorita se las corto en pedacitos porque a él no le gustan así grandes. Ya que puse el plato con papel para que observa bien, pero sí. Cuéntenme ustedes cómo le llaman, yo le digo milanesas o a veces pechugas de pollo empanizadas. Pero en México así le decimos milanesas. Bueno, no sé si en todos lados, me imagino que sí. Y miren, las milanesas o las pechugas empanizadas nunca han sido mi fuerte. Siempre me quedan bien alrededor, pero en medio se me quedan, no crudas, pero no se cocen muy bien. O sea, yo he visto a otras personas que les quedan así todas parejitas, en color uniforme, pero a mí no. Yo no sé, yo no sé si sea por cada persona o no sé. O pásenme algún tipo, ustedes luego me dejan tips muy buenos así para cocinar y eso. ¿Será que le tengo que poner menos aceite? Le he puesto menos aceite, pero me quedan igual, amigos. Así es que pásenme el secreto, ustedes sí saben. Así que bueno, no la vean de este lado, la vamos a poner así. Para que digan qué bien cocina Mariana. Miren, estoy aquí cocinando y leyendo sus comentarios, dándoles corazoncitos. Pero sí es lo que hago mientras cocino ahorita, amigos. Ya llegó la comida que encargó Sergio. Aquí están las pechuguitas de Liam. Pero ya anda ahí con los palillos. Está todo sucio, por cierto. Este es mi sushi. Me voy a llenar. Bueno, aquí también viene arroz y esto. Este es el sushi que no lo conozco. Es que yo no sé, ya sé como que me gusten los sushis exóticos. Yo los clásicos. Y estos que están un poco raros. Ignoren mi desorden, amigos. Le voy a dar su medicina a Liam. Este es ibuprofen. ¿Y a mí? No le pone peros porque la otra vez me alcanzó a caer un poquito en mi mano y vi que sabe como a naranja, como dulce. Entonces es por eso que ni pío dice. Ya cambié a esta señorita porque ya se imaginan que tuvo un pequeñito accidente. Voy a intentar ponerle una de las banditas que le mandaron porque no se deja, amigos. Pero voy a intentar y les voy a tomar una foto para Instagram. Si es que no somos un fracaso total porque a ella no le gustan. Así que estoy así como que será o no será que se deje. Pero están hermosos, amigos. A ver, voy a intentar. Mientras voy a dejar de grabar. Miren, no, sin hija. Yo la vi tranquilita y yo dije, a lo mejor sí se va a dejar. Ay, qué cabello, cómo le quedo. Qué tramposa eres, chillona. Mira, tienes aquí leche. Qué tramposa. Y todavía se ríe. Ay, sí, ay, sí. No me dejo. Yo por eso quería tener una niña para ponerle cositas y usted no se deja. Ponerle aquí sus moñitos. Pero no se deja esta mujer. Parece Frida Kahlo así. Ay, amigos, no se deja. Esperemos que ya más grande sí porque es bien enojona. Ya vieron. Ay, yo no soy enojona, dice. Ay, me está temblando la mano. Creo que estaba recargada. Pero como la vean, amigos, no le gusta que le pongan nada en el cabello para que se le bajen estos pelitos de escoba. Bueno, pues bueno, ojalá después se deje. Ya nada más la dejé más este. Le alboroté más su cabellito. Así que fuimos un... Leal me vino a dar un beso. Ay, mi niño, ¿ya se siente mejor mi papi? ¿Sí? Ay, ya no de chipilón, amigos. ¿Ya se siente mejor mi bebé? Ay, niñas colitas. Pero pues sí, amigos, ni modo. Es por eso que no les subo. He querido subir fotos de ella con esas banditas en agradecimiento a las chicas que me las regalaron. Pero pues esta mujer no se deja, amigos. Y pues ni modo que subo una foto de ella llorando. También, miren, de este lado me llegaron unos... Lo voy a abrir con ustedes aquí. Son unos pupilentes. A ver, vamos a ver qué tal. De hecho, les voy a hacer este video en mi canal de belleza. Para los que no saben o las que son nuevas y me encontraron por aquí andando en YouTube. Miren, me mandaron estas cositas. No recuerdo que son, pero delineadores o algo así. Y este dinero que ven aquí es de Liam. Su abuelita se lo dejó. Y unos pupilentes. Ya después les voy a hacer el video en mi canal. En mi canal de belleza. Oh, por cierto, les decía. Para los que no saben y han encontrado mi canal aquí. Yo tengo un canal de belleza. Se llama Mariana Keepers. Abajito se los dejo. Pero pues sí, les voy a hacer el review de estos tres. De estos tres pupilentes. Y les voy a enseñar cómo yo me los pongo. No soy la mejor, pero pues ahí. Ahí les voy a hacer un tutorial de cómo ponérselos. Esta es una estatua. Para los que tengan la duda. Es de Sergio. A él le gustan estas cosas. A mí no, pero pues bueno. También tiene derecho aquí a poner sus... Las cosas que a él le gustan. A ver, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué no me deja grabar? Ya quiere los brazos de mami, ¿verdad? ¿Ya quiere los brazos de mami? Ahorita espérame pues mamá. Es que ya tiene mucho tiempo aquí, amigos. Ya le toca que la ande cargando un poquito. Aunque una de ustedes me dijo que se ve que Katherine está bien acostumbrada a los brazos, amigos. No, no pienso en que porque me ven cargándola en los videos así las 24 horas. Tampoco, claro, la tengo todo el tiempo ahí aventada, ¿no? Es la mitad y la mitad. Si no, imagínense no poder atender a mi niño. ¡Ay, qué bollo! Esta cosita chillona, esta cosita chillona. Estas cejitas preciosas. Ay, ya pues ya. Ay, ya los dejo, amigos. Voy a atender a mi criatura. Miren, ya solito se lo pone. ¿Se preguntarán para qué es esto? Ignoran a Katherine, lloran un tantito. Es para que este vaporcito les ayuda a aflojar las flemas que ellos tienen en los pulmones y así. Este no tiene medicamento. Hay unos que les dan con medicamento, pero solo con receta. Yo este lo compré en Amazon. Es un nebulizador. Miren, Liam ya le tiró el agua y ya por eso ya no sale el vapor. A ver, espérenme. Y por cierto, amigos, no lo he bañado. Vean, abajo trae esa playera que trae desde ayer, creo. Ya no sale, papi. A ver, espérame. Y por ejemplo, nada más se lo pongo mientras él quiere. Sí, sí, ya no quiere, se lo quito para que tampoco esté chillón. Ajá, les decía, este lo compré en Amazon, no recuerdo cuánto. Creo que como $25 dólares o menos. Ya han de estar más baratos. Miren, ahora ya quiere de nuevo. Miren. Amigos, buenos días. Miren, me acaban de traer mi cama. Ese ruido es del refrigerador. No sé qué problema tendrá. O no, creo que es de allá afuera. Pero miren, así es como llegó. No llega en muy buen estado. Espero que por dentro sí, miren. Pero pues bueno, eso es por los de UPS, que son los que mandan las cosas y vienen un poquito golpeadas. A ver si al rato Sergio no llega muy cansado y que la arme. Miren, aquí ando con una pequeñuela, cargándola. Ella es feliz de la vida. Así le gusta andar viendo todo. Y amigos, esta pijama que trae es de 6 meses y miren cómo le queda. Y eso que yo a mi niña la veo bien pequeñitita. Pero sí. Bueno, le queda un poquito larga. Ahorita como se la estoy jalando de acá, no se le ve tan larga. Pero ya le voy a comenzar a poner las de 6 meses y las de 3. Las de 3 ya le quedan súper bien, las de 6 meses aún le quedan grandecitas. Para que les dé buen uso está bien, yo creo. Así me gusta traerlas durante el día, así que ando viendo diferentes cosas. Porque yo creo que se aburren ellos estar acostados viendo el techo nada más. Ay, 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 ay. Ya terminé de grabarles. Estoy aquí en mi set de, mi pequeñito set de grabación de mi canal de belleza. Amigos, tengo ganas de grabar tiempo. No tengo. La luna no me deja mucho. Está muy chica y todavía como que llora y no la puedo calmar a Liam. Como que se pone travieso y le pongo una película. Aunque creo que la película Los Increíbles se escucha en mi video. Espero que no. Pero bueno, no sé qué vaya a pasar con mi canal de belleza. A lo mejor va a estar abandonado un poquito. Grabé un video, espero subirlo. Espero pueda subirlo. Bueno, ya lo grabé. Espero que haya salido bien más que nada. Por cierto, una de ustedes en Instagram me mandó un mensaje. Si leo sus mensajes y luego no puedo contestar todos. Discúlpenme, discúlpenme. Lo sé, soy la peor. Pero sí los leo. No crean que no. A veces sí me doy mi tiempo y les contesto. Pero a veces que no puedo y los mensajes se van quedando hasta abajo. Pero una de ustedes me preguntó que cómo le hago para darme tiempo para mí misma. Bueno, amigos, no me doy mucho tiempo para mí misma. Ya me voy acoplando un poquito más a esto de ser madre cada día más. Yo sé que siempre lo digo. Pero es que cada día es un acoplamiento más. Hoy me levanté. Hoy es lunes. Como que los lunes me levanto de buenas. Y bueno, me levanto tarde, pero de buenas. Es que, amigos, yo... Bueno, ya les había contado en otro video. Pero yo si duermo mis ocho horas, me levanto bien. Así me levanta el luna de la tarde. Pero si dormí mis ocho horas, yo me levanto bien. Entonces, si me levanto a las siete de la mañana. Y no, he dormido bien poquito. Como que no ando enojada. Mi hermana me cuenta que ella anda enojada. No, yo no. Yo ando así como que, ay, no quiero hacer nada. Ajunto un zapato y me siento. Y así como que... Y siento que no vale la pena andar así. Prefiero dormir bien. Y ya levantarme con ganas. Es decir, ahora sí me voy a levantar. Pero a limpiar, a cocinar, a hacer esto, a hacer lo otro. Y bueno, eso es lo que yo hago. Así que si les sirve a ustedes, háganlo. Y si no les sirve, pues no lo hagan. Pero ajá. Bueno, eso de darme tiempo a mí misma. Últimamente no lo he hecho. He andado así como que bien, foldonga. A más no poder. Y no estoy orgullosa de eso, amigos. Pero pues bueno, tengo dos pequeñitos. Y esa es mi excusa. Entonces, pero si de repente digo, como la otra vez dije. No, hoy quiero levantarme. Quiero verme bien. Quiero verme bien para mí misma. Y también para Sergio. Para que no todo el tiempo llegue y vea a su mujer toda chancluda. Con lagañas. Y ahí, tampoco con lagañas. Estoy exagerando. Pero pues sí. Entonces, una de ustedes me platicó eso. Que ella como que también a veces le gusta darse su tiempo para verse bien para su marido. Y tampoco está mal. O sea, como que te quieras ver bien para la persona que quieres para tu pareja. Pues está bien. Como yo le decía a Sergio. No me gusta salir a la calle desmaquillada. Toda fodonga. Toda chancluda. Porque yo veo otras mujeres bien arregladitas. Y yo así como que. Yo digo, ay, ya no toda fodonga. Como que me siento mal. Y no es baja autoestima. Sino simplemente me gusta verme bien. No sé, no sé. Pero a mí me gusta andar arreglada. No soy la mejor arreglada del mundo. Ni soy super fashion. Pero pues me gusta darme una manita de gato. Y pues verme, verme decente. Diría yo. No verme tan chancluda. Ya siendo mamá por segunda vez. Y he ido a la calle como un monstruo. He de espantar a la gente. Pero es de que así. Pum. Voy corriendo a la tienda y regreso. No corriendo. Pero pues sí. Voy rápido nada más. Por pan. Por esto. Por otro. Y me regreso. Pero bueno. Pero sí. El punto era. Sí darse tiempo para uno misma. Más que nada. Como que yo a veces me maquillo. Y digo. Porque me quiero ver bien. Me quiero sentir bien. O sea. Porque. Y no está mal. Porque. Bueno. Yo me siento joven. Tal vez van a decir que no. Tal vez van a decir que sí. Tengo 24 años. Casi 25. En marzo cumplo mis 25. Y este. Y pues me gusta verme bien. Aunque una de ustedes. En una o dos. En otro video me dijeron. Cuando les mostraba yo mi panza. Y me decían. Ay. Te obsesionas mucho. Pero es que estoy joven amigos. Quiero ir a la playa. Y verme bien. Mi cuerpo que esté bien. Obviamente no siempre es posible. Pues ya me quedaron estrías. Ojalá. Están rojas. Ya quiero que se pongan. Como. No transparentes. Como el del mismo color de la piel. Espero que se pongan así. Y pues ya no se ven tanto. Así que. Tal vez sí me traumo con eso. Pero pues yo creo que está bien. Porque es. Que nos. Es como tomarle importancia. Es. A tu físico. A mí. Sí me importa mi físico. Soy joven. Ahora sí que. Me importa mucho mi físico. Que claro. Hay momentos en los que ando bien. Fodonga amigos. Pero fodonga con ganas. Y pues tampoco está mal. O sea también como que a veces yo digo. A veces los sábados o domingos. Digo. Hoy quiero estar fodonga. Quiero andar en pijama todo el día. Y así me siento feliz. Y hay otros días que digo. No. Hoy quiero arreglarme. Ya no tengo mucho tiempo. Pero trato de hacer mi tiempo. Hoy quiero arreglarme. Verme más o menos. Pero pues bueno amigos. Yo sé que muchas tienen opinión sobre esto. Algunos van a decir. Ah a mí no me gusta maquillarme. Otras que sí. Hay otras que nada más poquito. Yo siento que no me maquillo tanto. Porque he visto chavas que se maquillan demasiado. Siento que estoy entre medio. Tampoco me maquillo nada. Tampoco me maquillo así demasiado. Y tampoco es que me sepa maquillar. Muy bien que digamos. ¿Verdad? Aún me falla un poquito. Pero pues sí. Como que estoy entre medio de los dos. Por cierto. Ya vieron que hace rato les dije. Que ya llegó mi cama. Este. Espero que. No creo que Sergio la ponga hoy. Porque hoy va a llegar más tarde. Y va a llegar cansado. Entonces tal vez la ponga mañana o pasado. Es que yo. Siento que yo no voy a poder. Ahora sí que eso de armar cosas. Ahí sí. Zafo. No creo poder la verdad. También quiero comprar este. Ojalá. Esta semana o la otra. Vayamos a una tienda y comprar algunas. Quiero ir a Target. Vi que en Target hay muchas. Target o Camer. No me acuerdo. Es que los confundo mucho yo. Como que se parecen. Ajá. Quiero comprar algunas cositas para la casa. Bueno. Para arreglar la cama. Algunos cojines a lo mejor. Entonces. Sí amigos. Cuéntenme. ¿Qué hagan haciendo ustedes? Por cierto. Ya vi en el otro video. Que a muchos de ustedes les gusta el chocolate abuelita. Dicen que está más rico. Ahora sí que yo los mezclé. No les puedo decir cuál está más rico. Para la próxima. Para la próxima que haga chocolate. Ahí sí. Voy a probar el chocolate abuelita. Puro. Y ya les diré si me gusta más o no. Bueno amigos. Ahorita los dejo. Sergio hoy va a llegar tarde. Es por eso que ando grabando. Ya les dije. Cuando vayas a llegar tarde a la casa. Por favor. Avísame. Y yo pueda grabar. Porque por parte del trabajo. Hay días que llega tarde. Hay días que incluso me encuentra. Y estoy dormida. Eso suele pasar los sábados. Los sábados que él trabaja. Pues luego. Se regresan más tarde. Más temprano digo. Y este. Ahora sí que ellos deciden. A qué hora salir. Y todo eso. Y pues. Ay. Tengo lagañas. Y pues luego me encuentra ahí. De huevona. Pero pues sí amigos. La verdad. Yo no me traumo con eso. De que. Ay. Tienes que levantar temprano. Yo sé que ya que entra el día. Al kinder. Creo que entra. Este septiembre que viene. Bueno. Este septiembre de este año. Entonces ahí sí ya voy a tener que hacerme a una rutina. Voy a tener que levantarme más temprano. Es por eso que ahorita disfruto lo más que puedo. Sergio dice que me envidia. Porque me quedo dormida. Le digo. Pero tú no sabes las veces que yo me levanto. A darle pecho a la bebé. No. Y también le dije la otra vez. Creo que no disfruté lo suficiente. Le digo. Es por eso que. Que cuando nada más tenía Liam. Y yo estaba embarazada. Me levantaba bien tarde. Y este. Y no me importaba. Yo me levantaba tarde. Y yo dije. Voy a disfrutar. Porque yo sé que después no voy a dormir lo suficiente. Y aún así siento que no disfruté esos momentos. No los valorea amigos. No. Pero sí. Ya voy durmiendo poco a poquito mejor. El otro mes. Como que sí andaba más. Más. Más jodida amigos. Pero es parte de todo esto. Ténganlo en cuenta que eso va a pasar. Eso no va a ser toda la vida. Es lo que le debo hacer. Yo no me. Me. Me deprimo. Aunque tuve mi momento de depresión. También. Le digo. También tengo derecho a deprimirme. Porque estuve platicando con él. Le dije. No. Pues sí. Como que de repente me siento un poco deprimida. No. Así de que me vaya a llorar a una esquina. Y mi vida no vale nada. No. Pero sí. Como que. El encierro. Más que nada. Y siento que mis hormonas estaban. Un poquito loquillas. Entonces le digo. Pues tengo derecho a deprimirme. Y después. Después me dio risa. Porque le dije eso. Pero pues sí. Eso va a pasar. Eso no va a ser toda la vida. Ahora sí que. Nuestros pequeñitos. No van a ser bebés. Toda la vida. Ya me di cuenta con Leiam. Cada etapa es diferente. Cada etapa tiene su lado hermoso. Y su lado difícil. Pero pues bueno. Es parte de todo eso. Es parte de crear nuestros bebés. Es por eso que yo les daba este consejo. Si van a tener un bebé. Planéenlo. Y aún así. Aunque sea planeado. No es muy fácil que digamos. Pues no me quiero imaginar. Si no es planeado. Más difícil. Entonces yo decidí tener un segundo bebé. Y ya sabía. Ya sabía lo que le tiraba. Entonces dije. Pues bueno. Van a ser unas desveladas. No sabía lo de la depresión. Porque de Leiam no me dio. Y no es depresión postparte. Siento que nada más. Era como que depresión mía. De las hormonas. De Leiam no me pasó nada de eso. Pero pues de ellas. Y tal vez ha de haber sido. Porque ya tenía yo dos hijos. Más responsabilidad de todo eso. Pero estoy feliz. Estoy feliz con mis dos niños. Los amo. Como no tienen ni idea. La verdad que a veces me cuestiono yo misma. Quiero más a uno que a otro. Pero no amigos. De verdad que era mi duda en el embarazo. Y no. O sea. No. Por más que yo digo. Quiero más a Leiam. Quiero más a la nena. Así como que también me pongo a prueba amigos. Y no. O sea. No siento más por uno que por otro o menos. O sea. Como que los amo. Daría mi vida por los dos. De igual manera. Los amo de igual manera. Pero sí. Es una experiencia totalmente diferente. Una niña que un niño. Y es hermoso amigos. Es hermoso tener un niño. Y es hermoso tener una niña. Son dos experiencias totalmente diferentes. Ambas son hermosas. Sí. Les voy a ser sincera. Tenía miedo a que fuera niña. Porque es un mundo nuevo para mí. Mi primer temor era cambiarle el pañal. Yo decía. ¿Cómo se lo voy a cambiar? Es más difícil por su partecita. Y si les dejo residuos de popó y así. Pero no. Ya me di cuenta. Ahora sí. Que no es tan difícil como parece. Y una de ustedes me dijo. Que todo lo contrario. Le daba miedo cambiar a un niño. Pero es lo más fácil amigos. Es lo más fácil cambiar a un niño. Ahora sí que. Tiene su partecita de ellos. Pero pues cerrada. Y no hay tanto miedo como de una niña. Que claro. También tienes que lavarles a ellos muy bien. Ya que los vas a bañar y todo eso. De igual manera a la nena. Pero bueno. Ya siento que eso ya. Check. Ya lo pasé. Y pues ahora solamente me faltan lo de sus perforaciones de los oídos. Creo que es a los dos o tres meses. En su próxima cita voy a preguntar. Y pues aquí. Se los puedo hacer antes. Pero. Si le llegara a dar infección. Que Dios no lo quiera. No le voy a poder dar nada. O sea. Nada de medicamento. Nada de ibuprofen. O paracetamor. Si es que le llegara a dar infección. Y fiebre. Entonces siento que va a ser por eso. Que no se los puedes hacer antes. En caso de que se llegara a infectar. Yo sé que no en todos los casos pasa. Pero pues. Hay una probabilidad. Y pues. Prefiero esperarme. A que ya le pueda. Ya. Dar. Dar yo. Este. Algo para bajarle la fiebre. En caso de que se le infectara. O le diera. O le diera fiebre. Por eso. Entonces. Si me voy a esperar. Ahora si. Que a lo mejor. Puede que le duela menos. Puede que no. Ahora si. Que ellos no te dicen. Prefiero que le duela un poquito más. A que le vaya a dar fiebre. Y bueno. Si le da fiebre. Al menos. Yo se la pueda. Le pueda dar medicamento. En caso de que no se la pueda bajar. Con. Bañándola. Pero si. Si se los voy a hacer. Estoy pensándolo mucho. Y. Por un momento decidí no hacérselos. Pero creo que si se los voy a hacer. Aún estoy así como que. Si no. Si no. Si no. Aparte de que pues. Mi cuñado. El más chico. Es. El. El quiso. El me dijo. El le dijo a Sergio. A mi. Que él quería. Dar el dinero. Para. Para que se los hiciera. Entonces. Si amigos. Que más les cuento. Creo que ahora si. Ya los voy a dejar. Aunque a cerrar. Ya les dije que. Los iba a dejar. Pero ustedes ya me conocen. Yo siempre me despido. Y termino hablando. Mucho. Pero es que me gusta. Ahí voy otra vez. Es que me gusta. Como se ven los videos aquí. Porque pues. Por la iluminación. Pero mi pequeñuela. Ya comenzó de chilloncita. Su hermano. Ahí está. Molestándola. Yo creo que. La voy a dormir. Un ratito. Y voy a juntar aquí. Mi tiradero. Porque. Les hice el video. De mis productos favoritos. Para mi recién nacida. Y pues aquí tengo el reguero. También tengo que ir a limpiar. La sala está más o menos limpia. Ustedes saben. Juguete siempre hay. Pero eso los junto rápido. O que los junte Liam. Y nada más. Mi cama. Ya la hice. Y todo eso. Nada más me falta lavar unos trastes. Que te dije anoche. Anoche dije trastes amigos. Que floja soy. Pero sí. Ay los dejé. Y dije yo ya me voy a dormir. Ya no quiero lavarlos. Así que los dejo por el momento. Y nos vemos en unos segundos para ustedes. En unos minutos o incluso horas para mí. Miren amigos. Con trabajo se dejó poner esta cosita. Estaba llorando. Ya se calmó. Pero no se deja. Te lo voy a acomodar el moño. ¿Qué pasó? Prometí esta semana no quejarme. Pero bueno. Nada más nada más. Te voy a platicar. Qué es lo que pasó la otra semana. Bueno. Me enfermé yo. ¿Se acuerdan? Entonces ya que me estaba curando. Se me comenzó a enfermar. La nena le dio calentura. Yo dije que fiebre en el video pasado. Pero no. Es que no quise decir calentura. Porque no sé si en todos los países le digan así. Yo a veces no. A veces digo como que muchos modismos. Y ustedes tal vez no entienden. Entonces por eso dije fiebre. Pero no era fiebre. Pero se lo bajé bañándola. Y dándole mucho pecho. Porque ya no le pude dar nada. Ya después de eso me di cuenta que sí tenía un poquito de gripa. Y ya he estado sacando así como que mucho moquito. Después se me enfermó el Liam. Y a él sí le dio más fuerte amigos. La fiebre sí le dio más fuerte. Él tenía fiebre de 101. Aún así era fiebre baja. Bueno. Calentura. Entonces de igual manera se lo estuve bajando. Pero era que así no se le bajaba mucho. Se lo estuve bajando con... Bañándolo con agua tibia. Entonces este... Y con ibuprofen. Iba a ese talibus. Pero no. Es ibuprofen lo que le estuve dando. Y sí se le quitó. Ya ahorita anda con tos, con flema. Yo creo que era eso. Pero bueno. La tos es porque pues tiene que sacar todo eso. Pero pues ya. Ya agradece a Dios. Ya están mejor ellos. Quien sí le sufrió más fue Liam. Aunque pues a él le puede dar medicamento. Fue el que más le sufrió. La nena nada más como que estaba así como que más... Uno cuando es mamá se da cuenta cuando los hijos están mal. O sea como que se sienten mal ellos. Entonces yo veía a la nena como que dormía más de lo normal. Y como que nada más quería estar pegadita a mí. Aunque lo malo era que estaba pegada a mí. Yo le subía la fiebre un poco. Mi calor, el de ella, como que elevaba el de ella. Entonces traté de separarla un poquito de mí. Pero pues bueno. Ya lo bueno que ya están bien ellos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! Miren amigos se quedó dormido. Mi bebé grande y está sudando. Ya no sé pero como que suda mucho. Ya está. Voy a apagar la luz y me lo voy a llevar para el cuarto a dormir. ¡Great! ¡Let's get this going! ¿Cuál es mi primer decisión? ¡Dacto entusiasmo es golden! ¡Como la noche!